Hay libertad para cantar, hay libertad para danzar, hay libertad para exaltar a ese Dios maravilloso. Gloria a Dios. Señores, esta tarde hay un pueblo que te adora, hay un pueblo que dice que tú vives y reinas para siempre. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Y disfrutar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Corte las palmas! ¡Que para el Rey de Reyes y Señor de Senores! Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad. Hay libertad. Puedo avanzar en la casa de Dios. Puedo avanzar y disfrutar. Puedo avanzar en la casa de Dios. Puedo avanzar en la casa de Dios. Puedo avanzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por tu sangre, libres son Que somos libres, somos libres Por tu sangre, libres son Que somos libres, somos libres Por tu sangre, libres son Que somos libres, somos libres Por tu sangre, libres son Que hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo avanzar en la casa de Dios Puedo avanzar en la casa de Dios Puedo avanzar y disfrutar Que somos libres Puedo avanzar en la casa de Dios Puedo avanzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Libres, libres son Que somos libres, somos libres Por tu sangre, libres son Libres son Libres son Díganos, soy libres Díganos, soy libre Soy libre Soy libre Aleluya, gloria a Dios Somos libres, somos libres, amén Gloria a Dios